¡Buenas noches! Bienvenidos a la grava, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportivo. Hoy la primera parte para el Real Oviedo, la segunda parte ya nos iremos al fútbol nacional, a una liga de primera división que cobra de nuevo un inusitado interés, cuando yo personalmente, y tengo que pedir perdón, la he dado por absolutamente terminada ya hace unos meses. Aún así sigo considerando que el máximo favorito sigue siendo el FC Barcelona, pero sí que es verdad que se ha puesto terriblemente interesante. Les presento a los invitados y hablamos del Real Oviedo. Kuki Vances, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Jeme, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Pino, buenas noches y bienvenido. Bueno, ya saben ustedes que, como les comento, la primera parte nos vamos a ir con el Real Oviedo y a pesar de haber sido una semana terriblemente entretenida en el mundo del fútbol, con la Champions, con la liga al fin de semana y con un inicio de liga que ya empieza mañana martes, la noticia, entiendo, más triste y la noticia que más nos ha preocupado a todos esta semana ha sido Jeme, la muerte de un niño de 13 años, de un niño de abajo. Un guaje con 13 años es el Pruvitín, que eso es la hostia, eso es terrible. Cristian Valle Mera, jugaba en la corredoria. El equipo de los que lleven 40 años tirando ahí, pasándolo jodido, gracias a los de arriba, a los golfillos de arriba, en particular el Sebas este, el que reparte el dinero para el fútbol profesional, que no juegan un pijo dicho sea de paso todos ellos, y abajo los hunden solos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues para toda su familia un muy sentido abrazo y para el niño que descanse en paz. Vamos con el Real Oviedo, ya saben ustedes, cada vez que toca el Real Oviedo toca su himno, ahí estamos. Es Oviedo, ciudad de Abolengo, y ha tenido siempre a galardón, en el fútbol ser de los primeros, con equipos de gran tradición, jugadores que honraron a Oviedo, y a España le dieron gran fama, jugadores de mucha solera, con orgullo, valor y garra. A la Oviedo, adelante, con nobleza y con dolor, siempre triunfa quien más pone, si se juega con pasión. El Oviedo ha de ganar, no decaiga la afición, animemos a la Oviedo en esta competición, a la Oviedo, adelante, con codicia y con teso. No desmayes, juega siempre, como juega un campeón. ¡A la Oviedo, adelante, con codicia y con teso! No desmayes, juega siempre, como juega un campeón. Una vez que hemos escuchado el himno del Real Oviedo, vamos con el análisis del partido de ayer, con el análisis del partido del Real Oviedo. Kuki Vances, ¿cómo vimos el partido de ayer? Parece que, dice todo el mundo, que le dimos mejor impresión. Posiblemente, posiblemente hayamos dado mejor impresión si lo comparamos con San Mamés. Pero para mí es suficiente, sigo siendo insuficiente y sigo ratificándome lo que dije en otro programa y que alguna ampolla levantó, que falta, creo que falta ambición o calidad, no es lo que falta, nos falta algo. Dicho, en principio, que a principio de temporada hubiésemos firmado por estar donde estamos, ¿eh? O sea, que creo que la campaña es buena, por no decir excelente, pero que estando en la situación que estamos, con posibilidades de aspirar al ascenso directo, creo que nos falta algo. O sea, no se puede ir a Bilbao y perder, o sea, contra el último sacar un punto de seis, a Mallorca sacar un punto de seis, o sea, cuando se quiere subir, tienes que ir a los de abajo y sacar seis puntos. Así es como se sube. Pero no obstante, digo ya, que creo que se está haciendo bien en general y que hubiésemos firmado a principio de temporada estar donde estamos. Pino, análisis del partido de ayer a la mañana, a las 12 de la mañana. Bueno, pues yo tendría dos lecturas. La primera, una primera parte, que en el Real Oviedo, al ver hacer el cambio de sistema, en el 4-2-3-1, ya crea más superidad en medio del campo y tiene mucha más posesión de balón que en otros partidos, por ejemplo, y el fútbol, en cuanto a circulación de balón y acciones combinadas con respeto al último partido contra Numancia, fue un cambio total, en la primera parte. Con alguna oportunidad de gol, yo recuerdo un tiro de John Erices de Ferraria que sale rozando el palo, otra de Borja Valle y a partir de ahí mucha posesión, mucha poción y pues los últimos minutos de la primera parte ya el Nasti se rehace y ya nos empieza a crear problemas serios. En la segunda parte, la verdad que el equipo que volvió al juego de los últimos partidos, para mí prácticamente no existió. Si existió fue en cuanto a misiones defensivas, se aplicó bien los principios defensivos, se defendió como pudo y en algunas ocasiones con suerte porque el dominio que ejerció el Nasti de Tarragona fue total. Con decir que Reina, el portero del Nasti de Tarragona, no ha tenido que intervenir en ninguna ocasión. Lo único que sabía era el invitar a Saquis de Puerta y el Nasti llegaba una y otra vez y bueno, la verdad que Niño hizo tres o cuatro intervenciones buenas que salvaron que el resultado fuese de otra manera. después, no sé si fue coincidencia o no, cuando se lesiona a David al meter a Dani Bautista ahí de central y el equipo parece que también que nota la ausencia de David o esa cierta desconfianza defensiva y más problemas son, más problemas añadidos. Y bueno, acabamos pidiendo como que dice prácticamente la hora. El equipo sigue sin unas ideas claras. Fernández empezó subiendo, lo hizo una vez que subió muy bien, tiró a Puerta, pero después quizá le dieron la orden de que no subiera debido al dominio del Nasti y bueno, la tuvieron allí porque Aníbal en aquella que buscó el penalti tuvo una oportunidad muy clara. Maná entraba ahí otra vez por donde quería, jugador ya veterano, lidiado en 50.000 batallas, pero que nos entrañó mucho peligro. Bueno, la verdad, yo la verdad que sí que me sorprendió que en Tarragona hubiese ese llenazo, debiera ser entrada acompañante también porque con respecto a otros partidos que atorizaron, por ejemplo, el día del Córdoba, se veían las gradas vacías, sin embargo, al Oviedo, bueno, se ve que atrae mucha gente y el equipo tiene que mejorar mucho, mucho, mucho porque hasta este momento, la verdad que todos los equipos están jugando como para nosotros. Lo que más prima es el empate, el Alavés, ya ves que está en caída libre, el equipo que mejor, más puntos había sacado fuera de casa, hizo un partido muy bueno contra el Girona, logró la tira de oportunidades y claro, le pagaron con la misma herramienta que le pagaban a él otras veces. Llegaron una vez a puerta, llegó Lecky y pum, jaula, 1-0. Y el Leones empieza ya a tener sus dudas también, ayer contra ayer, como era, Pepineros contra Alfareros, los dos, y le metió tres, el Alcorcón solo, o sea que va a haber muchas dudas, tú date cuenta que cada vez se incorpora más gente de atrás, las diferencias o distancias son mínimas y fallar un partido te va a traer graves consecuencias. Ahora se incorporó el Elche, aunque el domingo tiene un partido complicado, va contra Alavés, ya están poniendo viajes gratis, entradas a 20 horas y la directiva del Elche poniendo tocares para toda la gente que se pueda desplazar a Victoria a animar a su equipo. El Córdoba que anda ahí, que si entro, que si salgo, tiene buen equipo, ayer se reizó otra vez, precisamente, contra Huesca, que es de los próximos que se va a visitar el Tartier, el Zaragoza tuvo suerte a la hora de ganar el Estierto en Valladolid, pero ahí está, también subiendo puntos, y esto, va a haber una lucha a muerte ahí, la verdad, que nadie puede tener un fallo porque pierdes el puesto. Jaime, primero el análisis del partido de ayer, ¿por qué se ríe? Vamos a ver. Dígame por qué se ríe. Bueno, joder, a mí me gustan las cosas serias. Serias. Bueno, yo creo que la intervención tanto de Kiki como la de Pino han sido serias del señor Vances, que es mi amigo, sabes que siempre lo dije que tuvo un mérito bueno cuando cogió el Oviedo, todo lo que... El resto que esté diciendo que está bien, que juegue, pero diga Pino que el Oviedo juega bien, mira, el Oviedo no jugó bien ningún partido, ningún no, porque no se puede jugar bien cuando un jugador, los jugadores no saben jugar bien. Y no ha dicho que han hecho una primera parte, no ha dicho que hayan jugado bien, han dicho que la primera parte ha sido bastante más correcta que la segunda. Me parece bien que usted lo decía. Yo puntualizo, puntualizo, puntualizo. Es imposible que el Oviedo juegue bien cuando uno juega bien, los jugadores no saben jugar. El Oviedo es un desastre como equipo. Tú sabes que yo dije que iba a subir, que sube, que sube, pero que sube con una serie de jugadores que hay que cambiar, con estos jugadores. Pero ya va entrando en lo que usted quiera. No, no, no. Cada semana le meten a alguien a su posición. No, es imposible que los metan, eso es imposible, no meten a ninguno, los meten cambiados. Y un jugador solo uno no gana un partido ni nada. El Oviedo es un auténtico desastre. Es un desastre porque ya sabes que lo dije. Y yo no me escondo por decirlo. Yo quiero que el Oviedo suba. Y yo sé cómo el Oviedo sube. Tú fíjate qué fácil es. Pero yo sé que el Oviedo no va a subir porque los entrenadores del Oviedo, todos estos, que son... Tú ya sabes que yo contra los entrenadores soy muy, muy, muy... será por los años que yo tengo. Yo no puedo ver a Zidanes ni a... ni a... que no tienen ni puta idea. Como pasa en el caso de Oviedo. Yo sé que el Oviedo está hecho para que entrene del pozo o el otro chaval, el cándaco del pozo. Nada más, están así. El Oviedo está así. Ponen a uno que lo manejen. Es imposible que el Oviedo pueda ganar cuando va a un partido y juegan con dos medios centros. Joder, que no... Oye, eso es... También que vos equivoquéis a vosotros. No hablo de Pino, porque dice Pino que tenía que opinar de otra forma. Con el señor Vance porque fue presidente, fue director del Espiritu... Pero Pino no dijo... Pino dijo cómo había jugado ahí en el equipo, no dijo cómo le gustaría, dijo cómo lo había hecho. Por eso le estoy diciendo que me parece que es imposible que me pueda decir Pino a mí que el Oviedo jugó bien. El Oviedo no puede... No puede... De los años que tú estás ganando. Déjame terminar una vez. El jugar bien no te garantiza ganar. Eso. Y el tener muchas oportunidades de este gol tampoco te garantiza ganar. Porque se está dando en el fútbol. Muchas veces que te llega una vez uno y te la mete y pum, para casa. tú eres sagrada. Y cortando cojones apenas capar. Eso está claro. Sí, sí, sí. Y cuando tú tengas un entrenador y gente que lo sepa hacer, pues va machacando ese equipo. Pero si tú ves que ese equipo no va para arriba, no puede ganar a nadie. El Oviedo tiene sobra de jugadores. y hay algo ahí raro. ¿Algo hay? No sé por qué lo tengo que decir yo. Porque después la gente... Bueno, ayer tenía dos bajas bastante importantes. Vale, bueno. Pero yo estoy buscando, yo mira, yo estoy buscando hay un chaval, ese negro Obama que salió ayer, en dos minutos que hizo, corrió diez metros más que los dos que pongo allí de medio centro. Eso ya... Totalmente de acuerdo. Pero después hizo una falta. Última hora que sacó a Juan Muñiz con esa pierna izquierda que tiene. Vale, vale. Y no fue para dentro del labro. Tengo la yo mejor que la de Muñiz y tú y aquí, tú y aquí, tú bien. No pasa nada. Muñiz, nada, Muñiz, un jugador rique, conocido y tú y todos que pega muy bien con la patina izquierda como muchos. Bueno, eso no es una faceta del juego. El juego es en lo viendo desaparecieron unos chavales que para mí, que yo no acabo de entender, si están, hay que decir esto, se están. Y si están, no acabo de entender cómo no juegan. No entiendo cómo no juegan, no intervienen. Voy a empezar. Cristian Rivera, Fong, sin equivocar, Fong. Y después, ese otro neño en el último extremo, ese Eduvedia, pues tiene calidad, sabe jugar. Y yo voy a los jugadores que tienen calidad. El Oviedo lo que necesita es jugar mejor, un poco de calidad. Y cuando jueguen esos, entonces el Oviedo va a ganar, va a ganar. Otra cosa después y el sistema que había que hacer y que había, porque eso no lo saben. Pues a usted, no me cambie todas las semanas de versión. Un segundo. Pero un momento, por favor. Eduvedia la semana pasada no lo ponía entre ese y Quinteto. Exacto. Pero mételo como sexto. Pero él lo meto. A falta de, yo prefiero más a Eduvedia que a esos otros que saquen ahí, que si ericen, que Vila en el medio campo o que todos. Yo prefiero más, prefiero, yo te dije, que ya sabes que quiero Susa Eta, Michel, Crisarribella y después, pam, en una necesidad, Fon, Eduvedia. Esos son los cambios donde yo circulo. Más siempre circulo con dos delanteros falsos. Borja Valle, dos delanteros en la posición de delanteros. Borja Valle con él. Que no anda muy fino, por cierto. Y me cargo, no puede, no puede andar fino cuando tú tienes un central, un delantero centronato. Cuando hay un delantero centronato, hay dos marcando. A ver si nos acabamos de entender. Pues nosotros no, igual no lo sabéis, pero los que saben un poco lo entienden. Mira, cuando hay un delantero centronato, hay dos marcando ahí. Eso lo veis siempre. Yo quiero quitar a ese delantero, aunque metió 15 goles, que no se mueve, encima, el 16, igual, no se mueve del área, ese no se mueve del área. O domina ese partido tal, para que él pueda tener acción, o si no, no puede jugar. Y entonces, cuando tú, yo pongo a dos medios, a dos delanteros falsos, los dos centrales anden yo, pues marcando, ¿cómo se marca? Eso es lo más difícil que hay en el fútbol. Y eso ya es lo que el Oviedo no lo hace. Punto. Kuki Vance es la clasificación, como bien decía antes, nos sigue dejando en un sitio excelente, a cuatro puntos de la gloria, y a un punto también de dejarnos fuera. Yo, partiendo de la base, ¿de qué opino como aficionado? Porque para hacer un análisis técnico, pues están estos dos señores que saben infinitamente más que yo, y a ver, lo han demostrado. ¿Han ido al colegio de entrenadores? Efectivamente. O sea, yo solamente doy mi sentir como aficionado, como asistente permanentemente entre todos los partidos y durante muchos años. Y es una percepción. No puedo llegar a conclusiones mediante análisis técnicos porque ni estoy capacitado ni lo pretendo. Percepción como aficionado. Y como aficionado veo eso que nos falta, que nos falta, igual subimos, ojalá, Dios lo quiera, pero yo soy francamente pesimista porque no dominamos los partidos, incluso en casa, salvo el día de la Ponferradina, tienen 11 amigos, no dominamos nunca los partidos. Ganamos, pues tenemos mucha pegada, tenemos potencia, tenemos este David Fernández es un futbolista para esta categoría fabuloso, un futbolista que salvo ahora, que se, ni lesiones, ni tarjetas, no es un jugador de 10, pero es un jugador de 7, 8 siempre. Yo creo que lo vamos a sentir, la baja de este. Y en el medio del campo yo creo que nos falta calidad, aunque también es verdad y lo decía Pino, que necesites coger el medio del campo y el medio del campo no se coge solamente con jugadores de clase, para jugarla hay que cogerla, para jugarla hay que, mientras la tienes, mientras la tienes el contrario, tú no la tienes y hay que robársela al contrario para que los que sepan, para los que saben jugar que la jueguen. Y en cuanto a los sistemas, yo no lo sé, a mí solo me sirve el sistema que gane, porque a mí lo más importante es ganar, nadie se acuerda al final cómo se ganó pero se sabe que se ganó. Pino, es cierto, bueno, que me apuesta por un equipo muy terriblemente ofensivo, pero es cierto que... Es mentira, joder, no digamos eso. Que apuesta por jugadores que permanentemente juegan mucho el balón, pero a lo mejor no hay tantos robadores como está pidiendo ahora mismo... Yo quiero jugar, yo quiero jugar, pero yo pongo un mes en el centro que dan patades hasta los ojos, joder, o quiero yo o quiero yo a esos chavales que... No parece que fonde muchas patades ni mucho menos que en otro tipo de cualidades. Hay que castigar y castigar, joder. Hay que castigar, hay que castigar, joder. ¿Tú crees que se puede ver como el otro día el partido, no sé en qué partido fue contra el técnico de Madrid, aquellos de Granada, fueron allí de misioneros, joder. Oiga, hay que dar a castigar, pero usted qué hace, chaval. Y usted quiere decir que todos los que ponen en medio del campo seguramente castigan y da. Déjeme, si es tan amable hacerle la pregunta a Pino. Sí, 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 bueno. Pino, lo que sí está claro y viendo los resultados del Oviedo y viendo su trayectoria es que cada vez que juega con dos medios centros el equipo se siente más seguro, el equipo ha hecho esos 12 partidos sin perder con ese estilo de juego y seguramente ahí se siente cómodo y se siente bien, viendo lo que tienes. Sí, hombre, qué duda cabe, es que tú date cuenta que hoy día tienes que contrarrestar a la minoría de los equipos y te he venido a jugar con el sistema 4-2-3-1, ¿no? Y claro, tienen cinco centrocampistas, si tú juegas un 4-4-2 como venimos jugando nosotros eventualmente con Cone y con Toche, hay una, que Cone que baje tiene que presentar un poco de ayuda porque si no el otro equipo te va a crear su prioridad en el centro capos. Quiere decir que cuando no tienes el balón pasas dificultades para robar. A la hora de robar el balón de montar un contraataque se va a encontrar muy lejos del área adversaria. ¿Qué pasa? Cone coge el balón, hace la conducción y ya están avisados los adversarios, cuidado, jugador muy a tener en cuenta, vamos a pararlo con falta de táctica, nos da tiempo organizarnos otra vez defensivamente. A mí la verdad, desde que hubo la incorporación de Michel, a mí Michel no me acaba de convencer jugando ahí por detrás del punta, las cosas son claras. Quizás se le estaba manteniendo porque fue un fichaje mediático en el mes de mierda. ¿Pero consideras qué le falta? ¿Quizás rapidez o qué consideras que le falta? No, no, es que ahí aparece y desaparece, es un jugador que vino a marcar diferencia. Alguno me puede decir las diferencias que está marcando las asistencias. Sí, el dial del Numancia es cierto que dio una asistencia perfecta a Toche y Toche la supe muy bien marcar. Pero es que el juego de Oviedo normalmente tiene que venir por banda, crear su prioridad por banda, dos contra uno y balón arriba. Tenemos un buen rematador aunque el GM no esté de acuerdo, Toche, oye, los goles no se meten así como así en esta categoría. Y ahí está. Si no está con él también que las mete... Si ahondamos en el tema de Michel puedes pensar que en el doble pivote a lo mejor no está tan fino en labores de recuperación y si juega por delante de ellos a lo mejor... Sí, te lo voy a explicar muy fácil. Sí. A ver, o repliegas total y ajuntas bien las líneas cosa que en el Oviedo no, porque, a ver, tú tienes por banda derecha su seta, jugador ofensivo, prominentemente ofensivo, a la hora de robar balón sufre, no le gusta robar, no es su característica principal, ¿no? Correcto. Por la banda izquierda, Borja Valle, jugador también muy ofensivo, rápido, quizá debido a su juventud ese sí que puede ayudar un poquito y más, bajar, ayudar en labores ofensivas porque es más rápido que su seta. Y después, Erize está, pero no está, a la hora de robar balones y claro, entonces ahí, ¿quién nos queda? Erize no, miento, Erize es el que está para recuperar balones, confundí, y Michel es el que está, pero no está, a la hora de robar balones, claro, te vienen, te crean suprimida, suprimida numérica, si los interiores se meten por dentro y los laterales doblan por fuera, a ver cómo contrarrestamos ahí, a ver cómo contrarrestamos, ese es un problema añadido. Vamos a ver si contrarrestamos, vamos a ver, Pino. Te dijiste ahora, si ese Fon, ese Fon, si este con él, sal de atrás, si no tuviese a ese I9, que no lo quiero, pues yo mejor que ese I9 y es Cerbero, Cerbero lucha más, trabaja más, joder, ¿entendéis lo que quiero decir yo? Yo, si salgo con dos delanteros falsos, que no estén allí o que dejen de estar los dos centrales, ¿dónde están? ¿A qué marquen los dos centrales? A esos dos. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pues entonces tienes más opciones de jugar. ¿Tú me lo habido alguna vez posesión de balón con su saeta, Christian y ese I9, ¿cómo se llama ese? No, no, el que nombraste tú habla. Mitchell. Esos tres, cambien. La posición de de Mitchell aquí. Mitchell no puede jugar en el centro, puede jugar bien a los laterales, igual que su saeta, que no son extremos, no encaren, pero jueguen bien, apoyen bien, y eso ya es tener posesión y dominar el partido con gente rápida. Pero es que tú no cuentas que en alguna ocasión vamos a perder el balón. ¡Qué caro! Hombre, entonces hay que tener gente que lo recupere. ¡Claro! Y tiene que haber un hombre en la línea de medios que nos desequilibre. Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿qué no? Pero en el momento que tú juegues con dos hombres arriba, falsos, tú tienes casi seis hombres en el medio del campo, tú juegues con seis hombres y las anides tuyas son mucho más fuertes que las del contrario. Con una defensa que sal del mato, porque lo mejor que hay que hacer para los defensas que sufran es que cuando los saques del sitio de ellos. Si juegas con dos puntas tendrás cuatro hombres en el medio del campo, cuatro. Claro, cuatro y dos ellos que ayuden, porque ellos ayuden, ellos suben, suben sus aetas, suben los tustemos, pueden subir todos, porque están en apoyo. tiene que quedar en equilibrio, tú lo sabes. Como eso, nunca se jugó por lo máximo. Fundamentalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Meter goles, ¿no? ¿En qué puesto está el Oviedo como goleador? Arriba, de los más goleadores. Luego, ese sistema, no se puede discutir, el sistema. Otra cosa es que nos falte gente de corte y de calidad en el medio, pero adelante, ofensivamente, el Oviedo es una potencia. En segunda división, ¿eh? Ese jugador, mira, no produce beneficios. En un equipo de fútbol son once, once, y cuando tengas once, y es coordinarlos bien, que estén bien coordinados, porque bien coordinados está, no está un nueve cuando tú no tienes extremos para bombearla, no los tienes. Su saeta, yo creo que es mejor pasador. Una cosa, una cosa, vamos a ver, Coqui, joder, vamos a ver, vamos a ver, sobre todo latino, vamos a ver, su saeta encara poco, porque encarar, que yedri blanco y salir, no encara, no poco. No, pero le falta velocidad. Exacto, tira bien fácil, pero eso puede hacerlo desde esa posición, juega bien, sale a jugar, sabe aguantar el balón, juega, y es un buen jugador, muy buen jugador, pero el viento necesita, necesita poner unos pasadores para en cualquier momento darle, buscar espacios libres, y hay espacios libres cuando los dos centrales del equipo contrario los tiene sacados del contorno de lo que lleva el área, por eso los hombres delanteros falsos, que son los peligrosos, donde juega el Chile de Madrid, fuera de ahí, fuera y sale a buscar, porque sale rápidos, porque los centrales, y el único de España que juega ahí porque juegan los demás, no compares en Barcelona con todo esto que, tú ves en Barcelona que juega de error, no llega así. Con todo esto que estáis hablando, hay otra cosa que sí me está sorprendiendo, ¿alguno de nosotros pensáramos que el nivel de la segunda división iba a ser el que es? ¿Está malo? Sí, sí, yo no contaba que iba a haber, yo creí que la segunda división tenía otro recuerdo de la segunda división, pero es que desde el once hasta... ¿De mal? desde el once hasta el primero, todavía hay posibilidades. Bueno, vamos a ver. Es que hay una igualdad tremenda. Vamos a ver, Pini y tú, Kuki, vamos a ver. Los jugadores que yo nombro, aquí era, ¿tienen calidad o no? ¿Hay alguno, concese alguno en el Oviedo que tenga más calidad que Cristian Rivera? Pregunto. ¿Lo conoces tú en el Oviedo? ¿Alguno? ¿Más calidad? Pero no, pero un jugador no solamente que tiene la calidad que en el otro hay otras circunstancias. Escucha. Exactamente. será por algo. Hay que saber, claro. Hay que saber cosas que hay mejor. Claro, eso, 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 tú y pregunte, ¿por qué no juega este? Y va a decirte, porque no me da por cojones. Punto. Pero yo hablo, si tú crees que tiene calidad o no, cuando lo viste. Sí, sí, calidad la tiene, porque por eso, por eso precisamente está en el Oviedo. ¿Tiene calidad si o no tiene calidad? Sí. Ese otro que trajeron, ¿tiene calidad o no tiene calidad? Pues sí, pues ninguno de esos juega, joder, mira, más a esos, yo fíjate, el Oviedo aparte, porque estáis hablando, es que el Oviedo, mira, el Oviedo subió ahí arriba, el Oviedo tiene una sociedad, una directiva, hay dinero, eso está claro. Cuando tú estabas, no lo había, pero ahora sobra, eso está claro, porque ahora tienen de todo, director, marqués, cóndro, manón, y la de mi madre, hay todo, hay todo, dinero a montones. Pero lo que no hay es, hacer un equipo bueno, y el Oviedo tiene una plantilla, una plantilla excelente, más encima tiene una cantera, en juveniles que los billo, y lo que vea yo, tiene razón, hay que nacer cien veces todavía, para decir que el gemelo está equivocado. Tiene dos o tres en el juvenil, con capacidad para jugar perfectamente. Si hablamos de extremo derecha, uno que billo, un tal Rubio, un víctima, que se llama víctima, que es un extremo rápido. Muy bueno, sí, Viti. Bueno, pues eso, porque yo debo estar equivocado, mejor, o soy tonto o bobo, por decirles cosas. Yo quiero que suba el Oviedo, más que los, los, los que rigen el Oviedo, yo, no. Bueno, eso, no se te olvide, tú lo sabes, tú. Y yo quiero que el Oviedo, eso, y busca abajo, busca, el Oviedo tiene suficiente, para cualquier momento. Tiene un delantero, un centro, que si juntes todas las cualidades, de todos, el del juvenil, es mejor que todos. Eh, coño, el del Cerbero, fuerza, el otro a la cabeza, el otro, pelea. ¿Quién dices, Steven? Sí. Ese tiene más, más cualidades, que todos juntos, si los saques de todos, lo tiene todo, rápido, tal, bueno. Pero, ¿cómo vas a pedir, si ahora en el equipo de segunda, no está jugando ni un asturiano? Bueno, vale, bueno. Ni uno, de los chicos que tenemos dentro del equipo, no juega ninguno. Pero, Pino, Pino, yo estoy opinando, que yo, un récord de generación, esos son, un récord de generación. Tú sabes, porque me enfado yo, Pino, espera un momento, mira, yo me enfado, yo me enfado, porque yo di una opinión, y es muy difícil que yo me equivoque, ¿cierto? que el equipo está en una situación que no acaba de entrar, y yo sé que si pusiese a eso, se lo hubiera estado en primera, afirmo, porque veo a los demás. Pino, quería recordarle algo al míster. Sí, hombre, ¿cómo le voy a recordar? Que llegó él, y los pocos asturianos que jugaban, en el caso de Esteban, y en el caso de, de Diegui, los eliminó del equipo. Yo, a genero, porque ayer lo hizo bien. Yo, a genero, solo quiero recordar una cosa, él vino aquí, y jugó diez partidos, y tuvo, toda la temporada lesionado. Y después, jugó el partido del Cádiz, y tú mira qué ilusión, le pudo hacer al compañero que se estudió, entró aquí, en el partido del Tartier, no me parece, si viendo a Borja Bay, o a Bambá, en el 187, casi, sí, el segundo partido. Y después fue titular en Cádiz. El partido que más ilusión te hace, de toda la vida, a cualquier jugador, que estuvo jugando una temporada, y llega, y te barren. Y ahora él, resulta que no aplica la medicina, él no aplica la medicina, él se lesiona en Esteban y Diego, y no aplica la medicina. Los manda a los dos a galeras. Pino, tú que eres una persona objetiva y justa, no obstante, ayer, tanto el lateral como el portal, lo hicieron bien, ¿verdad? Sí, 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 lo mencioné anteriormente, que ha estado bien, pero bueno, también los otros lo estaban haciendo bien, perfectamente, y cuando él entró en el equipo, también lo estaban haciendo bien, sus compañeros, y claro, el Seibol, el éxito de ascender en Cádiz, por Generelo, Generelo no, Generelo y todos los demás, porque vuelvo a recordar, el que metió el gol en el Tartire fue Cerbero, y el que metió el otro gol fue David, y David y Cerbero, estaban en el equipo, antes de que llegara el señor director deportivo, que fichó 40 centrales, y ninguno mejoró a David, eso hay que recordarlo también, hombre, hay que recordar las cosas, señores, hay que recordarlo, ya está bien de andar tapando, 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 entiendo que ahora mismo hay dos momentos claves en la temporada, uno entiendo que son los dos próximos partidos, porque los vamos a disputar en casa, nos viene Huesca y nos viene Córdoba, y en el caso de que salgan bien, entiendo que hay otro momento absolutamente cumbre, hay que recordar que estamos en la jornada 35, y son los tres últimos partidos que nos vamos a jugar, con Zaragoza, con Osasuna, y con Leganés, Kuki, importantísimos los dos próximos partidos, en ese caso, hombre, si se ganas en esos dos partidos, dábamos un paso hacia adelante tremendo, porque no solamente son por los seis puntos, sino por la moral que coge, y con que te ganase uno más, y luego los de casa, porque claro, el problema es que lo había solamente perdido dos partidos en casa, y digo solamente, porque si ves los otros equipos, casi todos perdieron más, mira el Córdoba, pero claro, el Córdoba va afuera, y gana con rotundidad, sin duda ninguna, bueno, bueno, le puedes recordar Pino, que los números del Córdoba, y los números del Córdoba en la segunda vuelta, no son buenos, es el último, pero es el último, si le preguntamos a Pino, pero Pino, pero Paz fue de gana, es que si no, si no, si hubiese salido la clasificación, si llega a ser como al principio de temporada, si ganamos en los dos partidos, yo creo que cogeremos una moral tremenda, son seis puntos, que nos iba a dejar a dos puntos del ascenso, que lo puede superar luego en los otros partidos, no hay salidas complicadas, si, yo le tengo mucho más miedo, por la historia del Oviedo, y si cuando quieres la repasamos, le tengo mucho más miedo, cuando Oviedo juega contra los últimos, que cuando juega contra los primeros, hay que ir a Llamostera y Almería, dos equipos, acuérdate del Bilbao, y acuérdate del Mallorca, mira, y acuérdate del año aquel, con Pacheta, que jugamos para clasificarnos para la promoción, los cuatro últimos partidos fuera de casa, con los cuatro últimos, y palmamos los cuatro, si, yo me acuerdo cuando íbamos a morir, con dejar el alma en el área, contra Sebastián de los Reyes, y metieron los dos o tres, palmamos, ¿a cuándo esté? El último partido, el último partido. Estamos en la jornada 35, ocho partidos, cinco en casa, tres fuera, y los dos próximos partidos en casa, van a marcar la trayectoria, y como bien dice Kuki, yo siempre tengo un recuerdo, y que es muy complicado, sacar dos partidos seguidos en casa, no suele ser fácil. Con el Andikai, que ahora quedamos en centrales, el domingo debuta Josete. Bueno, tenemos gente sin debutar todavía, tenemos gente ahí. Tendrá que debutar Josete, Josete y Dere Bautista, los dos turdos, centrales turdos los dos. O Vila. Vila tiene... ¿Vila está sancionado o no está sancionado? Sí, sí, sí. Que yo recuerde, sí, al menos. Y yo creo que... Que yo recuerde, cumplía ciclo, que yo recuerde. Y de Verdes, le tendrán que recurrir, porque yo no creo si fueron las dos merecedoras de tarjeta. Me está diciendo por línea interna que no, pero yo quería recordar, al menos en la retransmisión de ayer, que acarreaba suspensión. Sí, sí, ayer le pusieron... Se equivocaron, pero está diciendo que se equivocaron. Se equivocaron, sí, parece ser que se equivocaron, si no, consideras que es absolutamente clave los dos próximos partidos. Sí, sí, sí. Además, cuidado, cuidado. Que el Huesca, igual que es el peor partido, el peor equipo en su torero de juego, fuera de casa, saca muy buenos resultados. Ganó un Córdoba, por ejemplo. Y en Madrid. O sea, que hay que tener cuidado. Tiene gente muy rápida arriba y hay que tener cuidado. Y todos los contrarios merecen el máximo respeto, porque ya viste el domingo anterior en Numancia, la verdad que eres 1-0, pero después estás en el campo, te echan unas jugadas repetidas y se ve que pitan un fuera de juego a un delantero en Numancia que no haya sido. Hay un tapado que nadie cuenta con él, que es el Tenerife. Tenerife lleva una trayectoria ascendente que gana fuera de casa en los sitios difíciles y en casa 1-0. Como dice Piñano, tenemos 12 tapados. Yo lo que estoy... Tenemos absolutamente... Todo el mundo aquí detrás. ¿Dónde arrancó el Tenerife? Promocionar seguro. Pero nosotros no estamos saliendo del... Promocionar seguro. Del follón no estamos saliendo, ¿no, Pino? Es importante que no nos hemos visto fuera del follón, a pesar de haber pasado un bache muy importante. No, yo la promoción, la verdad, que el Oviedo ya es otra cosa. Bueno, vamos a ver. Diga, usted. El Real Oviedo, dice el Gémez, o cambien o no tiene nada que hacer. Y si me apuras un poco, igual no se mete ni la promoción. Escucha, escucha. Tú antes dijiste aquí que cuando él se resiente contra los más débiles, ¿sabes por qué es eso? Porque contra los más débiles hay que jugar también. Y el Oviedo nunca salió a jugar mejor que el contrario. Nunca tuvo que dar posesión. Nada más que quieren ganar. Quieren ganar, como todos los equipos cuando están mal dirigidos, quieren ganar por la trampa. Ay, venga, arriba, arriba, por ello, por ello. No, no, por ello no, espera, espera. No corren mucho los de adelante si los de atrás van deprisa, ¿vale? Tú organizas el equipo, bien organizado, para esos tienes defensas, tienes eso, jugando en los medios, que jueguen bien, tocando, jugando. El Oviedo siempre tuvo, es que el Oviedo siempre fuera un equipo, en aquel puto barrizal. Qué hombre. No oye como ahora. Había unos niños que jugaban en Paquito y todos aquellos, y era una maravilla. Porque sabían jugar, y estos que pone este señorito, ponlos a jugar, ¿qué los pone? Uno que no lleva un entrenador, claro, no tiene idea, si está puesto un por el ayuntamiento, está claro. Pino, puede pasar de todo, es cierto que podemos quedar fuera, o podemos abstentar directamente, pero las condiciones son las mejores, es decir, ocho partidos, cinco en casa, tres fuera, con tu gente, sacándolos de casa, sacándolos de casa, el Oviedo está en promoción. El Oviedo está en promoción, eso está muy claro. Y ganándolos todos subimos. No, no, no hacen falta todos. No hacen falta todos. Pero si nos ganas, todos subes. Todos no hacen falta, seguro. Si nos ganas, no subes, quiero decir, subes directo. Seguramente el Oviedo de 24 puntos que faltan por disputar, si están 19, seguramente puede estar arriba. Siempre y cuando tres de ellos sean contra Leganés. Pero bueno. Leganés tiene que venir a Tartiere. Y Osasuna y Zaragoza son partidos muy complicados, pero si llegamos bien colocados esos tres últimos partidos. Osasuna y Oviedo. Osasuna y Oviedo, efectivamente. Si llegamos bien colocados esos tres últimos partidos, ahí puede pasar de todo. Pero todo empieza y por dos partidos en casa, pero vitales, absolutamente. Tanto para ir, para tirar para arriba como para quedarse fuera. Cuando se juegan dos partidos en propio terreno. Pero tú, ¿dónde quieres jugar, Piro? Tú sabes que si te tienes que jugar algo te lo juegas en el Tartiere. Sí, siempre, pero que es muy difícil sacar los seis puntos cuando tienes dos partidos en casa. Totalmente de acuerdo. Por tradición, es que es muy difícil, ¿no? Uno es el Córdoba y otro es el Wesca. El Wesca viene ya en posición de descenso otra vez. Ayer, la verdad que contra el Córdoba, lo estoy leyendo en la crónica, unos fallos defensivos terribles, ¿no? Yo vi el partido, vamos, la verdad. También hay que recordar una cosa y lo hacías tú al principio, que había mucha gente que tenía sus dudas, sus, bueno, razonadas además y es que era el problema de la salvación. El Real Oviedo está con 53 puntos que quiere decir que estamos absolutamente afuera. Es decir, como bien nos recordaba el otro día Esteban, no hay que perder de vista de dónde venimos, ¿no? Eso está claro. Y lo que nos ha costado estar ahí. O sea que la temporada del Real Oviedo está absolutamente salvada. Sí, porque si me ha añadido que cuidado, que somos el cuarto presupuesto de alto, ¿eh? Digo, cuando subimos, cuando subimos, cuando resulta que luego empiezas a fichar jugadores de renombre y de calidad contrastada y no se ve, pues resulta que claro, tienes que aspirar a más. cuando además tiene su potencial ofensivo, si no es el que más entre los tres mejores, pues claro que tienes que aspirar a más. Y estamos en una situación, estamos los terceros, la situación, y más partidos en casa que fuera. O sea, si ganamos esos partidos, pues vamos, si ganamos dos, estamos en primera, vamos, directos. El Oviedo o cambia o con ese equipo que está ahí no va a subir. Te lo dice a ti el gemel ya, ¿vale? Aquí, así hay que hablar de fútbol, no ser el forofo clásico que vea, no, no, no hay que engañar a la gente. El Oviedo necesita jugar un poco mejor y tiene suficientes, es que a mí lo que me jode es que tiene suficientes jugadores, punto, se lo digo yo, yo lo puedo decir. Quiere jugar mejor. ¿Y por qué no juega mejor, según tú? Porque no hay calidad. Entonces no me digas que tiene buenos jugadores. En la reserva los tienen, en la reserva, pero chicos, pero si se pasa en todos los equipos. Pero hay, pero tiene que haber circunstancias que ni tú ni yo conocemos porque ningún entrenador quiere poner a los peores, claro, siempre quiere poner a los mejores. Eso ya lo sé yo de vuelta. Pero yo lo pico. Yo lo que tenéis que definir siempre que se os olvida es que es el peor de tres, pero el mejor el tercero de veintidós. Eso se os olvida. ¿Qué es el mejor de tres? Sí, que va al tercero, joder. Que se os olvida un tema muy importante, que va al tercero. Que va al tercero. Que lo está haciendo mejor que otros diecinueve. Es que tenía que ir el primero con mucha diferencia. Eso se nos olvida. Eso es una opinión muy respetable. Tiene suficiente plantilla. Pero que no se nos olvide eso. El gemelo lo dice. El gemelo dice. Tiene suficiente plantilla. Es que la tienen los equipos de abajo, los jugadores de abajo. Bien. Hay niños cuando... Pero no se nos olvide que va al tercero. Que se nos olvida. ¿Qué coño este tiene diecinueve años? Hostia. Oye, juega bien. ¿Por qué? Por los dos también igual que él. Si el novio dos tiene. Es que los tiene. ¿Tú qué quieres? ¿Un medio? Así él. ¿Tú qué quieres? Ya lo sé yo. Tú vas al Madrid. Oye, ese Casimiro que va para Napoleón andando pero ya es más útil que los demás. Muy importante. Los tenía que haber tenido entiendo en el mes de agosto. Pero ahora no les vamos a pedir ya a unos críos a unos críos pedir esa responsabilidad. en el mes de abril. Creo, creo, no lo sé. Eso, háblame de ruedas, no me háblame de jugadores. Pino, ¿apostaría usted de forma contundente por los de abajo ahora mismo o sería un marronazo terrible? Por poner uno. Pregunto. Uno sí, como se está diciendo, pero quizá no es el momento de revolucionar nada. Es el momento de remar con los que... El que él mencionó ya lo subieron a entrar con primer equipo. Bueno, que para mí también eligieron un momento malo de subirlo porque venía de una expulsión en Roces. Entonces no les puedes premiar después de haberlo expulsado y dejar al equipo tirado con uno menos que después perdieron 3-2 contra el Roces que se estaban jugando lo que se estaban jugando después se le premia con subir con el primer equipo. Yo creo que ya tenía que haber sido un hombre de números recuérdame con cuántos goles finaliza creo que con 26 no creo que bueno ayer mojó otra vez sí pero creo que yo creo haber visto ayer 20 creo haber visto ayer 20 actualmente en la tercera división sorprende sorprende la opinión del GEM en cuanto a que quiera hacer debutar a gente cuando los que hemos traído en diciembre todavía no debutaron todos por lo menos es cuanto menos ¿Por qué considero usted que me ha llamado la atención que los desplazamientos del Oviedo de llames Almería ya en Gostera son complicados o son más difíciles que otros para el descenso el Almería ayer salió un poquitín hacia arriba después de ganar en el campo la Panferradina pero es un equipo pero eso siempre tiene una doble lectura o sea tiene una lectura que es cierto que cuando tú vas abajo pero cuando tú vas abajo hay una cosa clara vas por algo y sí que es verdad que tienes que apretar pero vas por algo o no o sea el Barcelona se va a jugar la liga contra equipos que están abajo por algo están jugando para no descender entonces claro pero cuando estás metido ahí es por algo también vas ahí a Almería depende la hora que te toque jugar el partido el horario porque vamos pero vamos a ver vamos a ver estos de Almería vienen aquí a Les Caldes bueno porque haz calor oye mételos ahí al lado me cago en la leche que mamás te escorréis y trabajáis esos que dieron quieren porque ahí vas a jugar 22 partidos claro que había una trampa todo cuando los lleves se los llevo cuando iban al puerto y la de mi madre llévalos al ganaraco joder a correr es que es tanto el bienestar que ellos dan y después llegues a los equipos esos dos que hiciste vosotros va y no lo veo de allí pues se lo veo de allí va a jugar igual que contra el primer porque no sabe jugar bien y para ganar ahí aquí jugar mejor y encima poner cojones ¿vale? ese es el problema de los grandes si no juegues almería almería es maravilla claro si metimos el gol ahí nada más empezar precisamente toché en un corner la primera llega a lo vio de puerta saque un corner y toché plas de cabeza me fijaba en la clasificación y por ejemplo la ponferradina parece que lo puede pasar apretado pero puede influir que si mal no recuerdo tuvo la salida de su 9 hacia China o no puede influir tantísimo la masa de un jugolista para que la ponferradina parece la ONU hay jugadores a mí me decía el entrenador es que yo tengo un macedonio tengo un liberiano ¿y por qué ese arranque tan extraordinario y ahora este va a ser terrible? ¿por qué hay perros por medio? joder ¿por qué? ¿por qué decirlo? un futbolista que estaba muy había hecho muchos goles al principio efectivamente y ahora resulta que están pasando por un bache que lo van a meter un gol a ese equipo es imposible no hay quien está un poco anclado lo más difícil que hay en el fútbol es la finalización al llegar a tirar a puerta no estuvo aquí el otro día chusame a joder no juegan todos de Oviedo de Baturio es muy peligroso es rapidísimo lo vamos a tener en Oviedo lo ganamos allí también te ganó aquí la copa injustamente pero te ganó que es muy peligroso es el viradés muy dinámico muy rápido no pino los grandes jugadores siempre tienen que destacar en los grandes partidos y marcar diferencias y tú has hecho un análisis muchas veces de la plantilla ya has visto que es una plantilla veterana y por tanto vas a ver lo que se juega o no a ver cómo llegamos con el desgaste físico ahora tenemos amplia tenemos amplia veterana pero amplia pero quien si te das cuenta ahí le doy la razón al gemelo quien juega los mismos siempre no se hacen rotaciones claro y hay gente que llega fundida los años ahora ya te pasan factura pero hay filiales por el medio que eso no nos va bien pero el mismo problema lo tienen a la vez a la vez le vienen dando palos al entrenador es que no cambia todos los domingos los mismos claro gente 36 32 pero lo lleva colocado ocho semanas del final con cuatro puntos o sea que el domingo le va a elche que peguen el equipo que más tarjetas lleva sin ganar de toda la segunda división a la vez lleva sin ganar en su propio campo ya dos otras domingos mire usted yo puedo hablar de juveniles el obiedo tuvo juveniles buenos Uriah Prieto Tenzi todos aquellos cuales Uriah juvenil hablo de de los viejos juveniles no hablo de la juventud para que no diga mire este gemelo eso hablo pero hablo hablo de escucha hablo del hablo del portuario Uriah Uriah vino de del portuario no del portuario no no yo creo que no estuvo de Riva Gijedo bueno es igual por eso es igual es igual vino de Gijón con juveniles con juveniles de y hoy el obiedo en juveniles tienen los igual que aquellos salvo que hoy no miren para ellos porque es que no los pone ni en el Betusta apague vamos ya joder y es que el que quedo mal soy yo yo quedo mal por decir el bien para el obiedo porque yo puedo decir el obiedo está de puta madre y ese del pozo y dice joder estoy gemelo y un monstruo no no chicos si estáis equivocados si estáis equivocados que el obiedo tiene muy buen equipo y no lo vais a subir y después si lo suben yo no vuelvo a hablar más de eso me juego me alegra que des la cara por la cantera pero en estos momentos no es un momento oportuno quizá mejor en la pretemporada meterlos a hacer la pretemporada y que el entrenador los vea y los analice mejor yo por ejemplo yo por ejemplo cuando Eduardo Tova y al ascenso con Miera y me parece que otro año que fue con con Barinaga no jugaba ningún juvenil no jugaba ningún juvenil ayer mira ayer mira ayer en el Manchester United uno con 18 años jugó salió joder no sé dónde y ponga a jugar en el obiedo también en el obiedo no juega en el obiedo te digo yo que esos dos que son estrellas del fútbol y aquí los están jodiendo punto y no me lleváis llevádmela contra lo que queráis oye Jaime si el obiedo no sube que no va a subir Pino recuérdanos cuando cuando jugamos que horarios vamos a tener las próximas semanas que ya están ya están ¿con qué vamos a jugar? no los horarios a los que vamos porque vamos el sábado ¿verdad? sí, sí el sábado a las 6 de la tarde el sábado a las 6 no a las 6 que yo recuerdo y vamos a las 6 y luego el próximo domingo iríamos a las 12 o sea que los dos partidos en el tartiere son un poco entiendo que atípicos ¿no? ¿te gusta el tema de los horarios o preferirías permanentemente jugar como se ha jugado toda la vida Kuki? bueno el tema de la iluminación de los campos cambió totalmente el horario y luego lo de la televisión a mí lo de las 6 de la tarde no me molesta entre las 5 y las 6 incluso tienes una hora más y sobre todo ahora que estás en primavera tienes una hora más para que la gente llegue al campo y además pueda regresar los que son fuera de la vida con luz a mí eso de las 6 no me molesta lo de las 12 que por cierto viene mucha gente claro lo de las 12 bueno es una exigencia de la televisión y te toca te toca aunque yo te toco ahora este partido pero sí pero es que va rotando lo mismo que en primera los que jueguen los lunes y los que jueguen los viernes estás establecido también te dan eso es otra golfada de la federación de española de fútbol de todos esos escúchame bien escúchame bien escúchame bien escúchame bien de la federación no que no tiene nada que ver la federación la liga de fútbol profesional que es la que te da la tela si no de dónde se va a sacar al fútbol profesional y joder después al resto para ellos escondiendo la tela para ti para ti se quedan con ellos el dinero es una vergüenza es una vergüenza que a las 12 de la mañana juega los viernes cuando tiene que jugar el Astur y el otro y el otro y a las 12 ahí cojones y lo estamos defendiendo joder que están los huevos siempre el mismo mamá joder pero claro pero es que resulta que el dinero que va para los clubes profesionales debería porque es una vergüenza de esos golfos joder todos ellos joder pero aparte de ese dinero debería de repercutirse luego ahí detrás y de todas maneras los equipos de abajo tenían que estar subvencionados por la federación que no tiene que ver con la liga de fútbol profesional que la federación saca bastantes tiene bastantes ingresos y tiene superávit como para proteger el fútbol el fútbol aficionado bueno vamos a ir cerrando el tema de la liga de fútbol vamos a ir con la liga de fútbol porque claro tiene que haber un sabotaje en los horas y no se juega hasta las 8 de la tarde el fútbol profesional ¿quién lo venden? ¿quién lo vende? es un dinero que está para enganchado para cuatro ricos de arriba acabáis de hablar de la liga inglesa ¿la liga inglesa por qué vive? el otro es guafos igual ¿me permiten ustedes cerrar el tema del Real Oviedo para irnos luego a publicidad? optimista una pregunta para todos realista quisiera ser optimista pero soy realista bien ojalá me diga ok y boh Pino optimista hombre yo creo que la situación que está el equipo es para ser optimista yo soy de los que digo que la promoción la vamos a jugar fijo eso la tenemos asegurada porque domingo tras domingo perdimos tres partidos cuatro seguimos manteniendo la misma posición veníamos de un colchón impresionante de doce no no tanto no tanto no tanto colchón y estamos ahí y con un calendario dentro de lo tal bastante favorable esos doce gozan ahora de muchísimo prestigio de muchísimo trabajo el haberlos conseguido o sea que basta que pierdas dos o tres para que veas lo que cuesta arañar en los otros doce lo único que preocupa es que en los últimos partidos la verdad que al Oviedo le cuesta hacer gol quitando el partido de la poferradina a partir de ahí bueno estamos viendo que todos los partidos son diferentes geme optimista te van poniendo a tu gente te van poniendo poco a poco a tu gente hay que decirlo de verdad hay que decirlo de verdad que cuando viste tú jugar al Oviedo bien jugó al Oviedo bien algún partido bien ganó bien pero a lo mejor tampoco atiende pero a lo mejor no vio tampoco ni a Levenez ni a Alavés iban los primeros pero yo creo que el Oviedo tiene un equipo para jugar bien o debe de hacer para jugar bien y tienen que ponerlos yo te digo a ti si el Oviedo no pasa jugar bien solamente jugar bien jugar a gusto tú le preguntas a Michel usted con quien quiere jugar con Cristian Rivera Susaeta y Borja Baye con él o con los que la rompen y encima anden poco porque el único que anda en el mediocampo sigue existiendo el negro ¿cómo se llama el negro? ya se lo ponen aunque son 10 minutos ya se lo ponen nos vamos un segundo publicidad volvemos con la liga de primera división y con la Champions con un final de temporada apasionante ahora mismo seguimos con la grada y seguimos ya con el fútbol de la primera división porque se ha puesto terriblemente interesante terriblemente emocionante Kuki que puede pasarle un equipo cuando saca 12 puntos cuando tiene prácticamente la liga ganada y cuando se le ha complicado terriblemente ¿qué le pasa al Barça? si no lo saben ellos yo no te lo puedo explicar solo sé que se entra en una dinámica negativa y que y que luego son circulantes es que ayer mereció ganar efectivamente pero es que el Madrid hace dos años perdió la liga en casa contra el Valencia fallando un penalti pegando dos tiros al palo tenía que haber ganado 3-0 bueno pues perdió y perdió la liga y esas cosas esas cosas pasan en el fútbol pasan ¿qué les está pasando al primero que jueguen andando la mayoría de ellos y segundo que entres en una dinámica que tremenda no obstante yo creo que sobre mi punto San Barcelona porque va a ganar los cinco partidos porque tiene el mejor calendario de de todos ellos tiene el mejor calendario y va a ganar y encima tiene el colabraje a favor pero no no va a ganar por el bolo alabraje yo creo que le van a sobrar dos puntos por lo menos Pino ¿cómo podemos explicar que un equipo que que llevaba prácticamente o sin prácticamente 40 partidos sin perder de repente se haya visto metido en un lío en una semana de quedar fuera en una champion y de quedar apretado en un en ese final de liga yo creo que lo más sabio es uno del fútbol entienden como el Palabrazona puede haber llegado a esta situación con el plantel de fulistas que han tenido la verdad que empezó a caer ahí a parla del empate contra el Villarreal empiezan a venir los problemas el equipo cada vez peor 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 y hoy esto ya no lleva esto es un socavón después la semana pasada queda eliminado de la champion contra eléctrico Madrid un partido en el que usted estaba la verdad que la primera parte la primera parte de Barcelona la tiró la segunda parte cuando quiso no pudo ahí el calderón la afición lleva al equipo en volandas cuando Simón empieza a abrir los brazos abre los brazos de banquillo la gente enfermorizada animando y los jugadores ahí lo dan todo lo dan todo y después bien es cierto que aquel penalti al final que el árbitro no ve no quiso ver pero yo creo que si pita el penalti salta a tu campo toda la gente al campo porque la verdad que y ayer contra el Valencia un equipo que ahí está las clasificaciones a estas alturas de la liga no engañan y que gana en el noca la situación ahora se aprieta la verdad que bueno tiene ese gol a veras a favor los dragéticos de Madrid se estarán tirando los pelos de los puntos que tiraron en Gijón contra el Sporting que los convertiría en líderes y el Madrid estará ahí a la espera de que fallen la verdad que se tienen que dar muchas circunstancias para que eso se consiga tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid pero es que el Barcelona en estos momentos la verdad que no te ofrece ninguna garantía el domingo va Coruña igual Palma y después para mí hay una cosa que el que marcaba la diferencia no está en su mejor momento para mí es Messi un jugador que era el que muchas veces desatascaba esos partidos y después Neymar ayer si analizas a Neymar se infló de perder balones se perdió balones coge el balón parece que hay que comprarle un balón para él y venga a perder balones y venga a perder balones y venga a perder balones la verdad que Coincide siempre los bajones del Barcelona con el Bajock independientemente de Messi y que yo no quiero comparar a Messi pero cuando busqué baja el nivel baja el Barcelona entero Géme tengo que reconocer un segundo por favor tengo que reconocer una cosa y es que en el Real Oviedo usted y yo no lo vemos igual a veces lo vemos parecido pero igual no lo vemos está claro pero sí tengo que reconocer una cosa y no sé si usted va a acertar o no en el tema del Real Oviedo pero bueno sí tengo que decir una cosa si alguien dijo en esta casa que el Barcelona no iba a ganar la Champions jugando con tres arriba fue usted y por lo que veo acertó bueno ahora continúe y sigo insistiendo que ahora por ejemplo en el partido de ayer y ante ayer cuando un entrenador que tiene una plantilla de 24 o 25 jugadores no más que valora lo mínimo lo mínimo a los justos casi y no tiene imaginación para nada pues esos entrenadores hay que echarlos y son los dos el del Madrid y el otro y el del Madrid está haciendo con la gracia de que los tres que tienen arriba que son los que meten los goles porque después el resto juegan a dolor no saben dónde están no saben si están en el campo nada más y después llega a ser del Barcelona oye allí el mismo cambia ayuda un poco al medio del campo tiene la zona que el señor es que busque mete un hombre más en el medio del campo coge la posesión de balón juega tranquilo espera no corre hay 10 de filo es que ahí el Barcelona quería meter los goles de tres en tres meter el tercero antes de meter el primero y el segundo no jodas tú para eso están los entrenadores para decir vamos a jugar vamos a estar y el Barcelona tenía que ganar a un equipo corriente como el Valencia porque el Valencia tiene un equipo corriente sin juego ni nada en España en España nada más que hay dos equipos que dices tú o tres que están comandados por unos buenos entrenadores y vas a verlos y da gusto a verlos y el Atlético de Madrid sin ninguna estrella y después las palmas que da gusto verlo como juega posesión y jugando tranquilos y el Rayo Vallecano con lo mínimo eso es un espectáculo porque ver a los demás no es ningún espectáculo espectáculo tú fíjate el Rayo Vallecano a ese cristiano pues se metería ya tendría estaba el tercero un cuarto fijo una estrella o a las palmas pero esos son buenos entrenadores no estos otros que se enfaden después se lo viste ayer cuando hicieron una pregunta y pregunta yo que el apellido que te importa mamón de mierda que cojones contesta y punto no se enfade no se enfade nada como no me enfade tengo que enfadarme joder si son unos prepotentes joder creen que son superiores a todos hombre lo que sí es verdad es que en las últimas semanas por lo menos tanto el Atlético como el Valencia ayer bueno el Valencia con un golpe de suerte evidentemente porque sigue habiendo que para ganarle al Barcelona al Barcelona le tienen que salir las cosas muy mal y a ti muy bien independientemente de eso pero sí que es verdad que últimamente todo el mundo ha hecho una defensa estando muy juntos en el centro dejándole las alas libres y tapando fundamentalmente la labor de Messi Messi por ahí es que no entras ni caminando está siendo terrible y eso lo hizo Mourinho hace muchos años te lo dije yo y eso yo lo aplico yo hay un entramado también cuando si es y nueve no mete los goles hay un tapón por eso hay que quitarlos quitar los nueves cuando tú tienes hombres por fuera buenos jugadores hay que quitarlos los nueve para que no haya acumulación para que los defensa salen al aire a marcar a buscar pierda eso es lo que digo yo y eso lo aplico al oído y a todos yo yo que hice 459 mil alineaciones bueno yo creo que el Barcelona está sufriendo un bache ¿no? y lo que antes le entraba pues ahora no le entra las jugadas que antes le salían ahora tampoco le salen los contrarios a medida que pasa la liga le van tomando mucho la medida después hay otra para mí el desgaste físico es que el Barcelona pero siempre tiene opciones en los partidos sí sí pero a ver tú dime pero es que el entrenador tiene que cambiar el sistema buscar los jugadores más adecuados pero a ver tú dime de los jugadores que tiene el Barcelona al banquillo de quién puedes echar mano para en un momento determinado dar un cambio al juego que viene saliendo de arriba ¿a quién quitas? es cierto que pidió un 9 es cierto que pidió un 9 en diciembre y es cierto que todos nos reímos y dijimos joder nos pareció una bravuconada pero ahora es posible que tengas razón es posible claro ¿a quién quitas de ahí arriba? ¿y a quién tienes el centro del campo? el centro del campo de Barcelona últimamente no jugaba nada porque el Barcelona juega en los 3 de arriba nomás depende de los 3 los 3 cuando jugaban bien era cuando había 4 en el medio campo o quizás 5 porque todos sabemos que el Barcelona jugaba con Xavi y con Cés más iniesta y Busqué y jugaba Villa pero Villa no estaba allí como un león bajaba en los bandes caía por un sitio y por otro y jugaba Pedro que es el que más corre hace una función de eso el Barcelona pues eso el Barcelona y ese triplete de usted que el Barcelona y el Maris equivocadamente punto para mí en un momento dado los cambios con un gol en propia puerta mala suerte que ya les pone por delante al Valencia y quieras o no que puede pasar que puede pasar en el fútbol si es cierto y después ayer no tuvieron la suerte que otras veces pues tendría no es cierto que Alcácer falla primero un gol pero es que la que falla Piqué al final madre bendito pero el entrenador hizo algo para que ese equipo parase jugase y hiciese algo mejor con la entidad que tiene poner a Piqué lo que hago por eso eso hacen los catalanes ya porque ahora hicieron hace 40 años cuando aquel Alessandro ponía algo el que más había ponía algo entre usted y yo le da bastante buen resultado pero tú dime de los que hay de banquillo el Barcelona ¿a quién pondría esto para los que ayer a ninguno yo quito a ese y meto uno más en el medio campo saco a Alves y meto al Roberto en el medio campo pero saco dije saco estaba de reservar saco y meto al otro y jugaba y eso es verdad tengo que decir que le doy pocas veces pero siempre cuando mejor jugó con Guardiola cuando mejor jugó el Barcelona es jugar jugar y tal era siempre con Iniesta de extrema izquierda que no era extrema izquierda con lo cual ganaba con la versatilidad que tiene había un juego irrepetible que era Xavi ¿no? Xavi absolutamente irrepetible Xavi Busqué Busqué es fundamental pero el trocito ese de por delante de Busquete el Xavi se perdió se perdió un fusilista importantísimo perdió Rubén perdió Rubén pateando tres arriba hay momentos el otro día en el Caterón en un momento que hacía una circulación de balonco de lado a lado del campo ampliando el campo buscando la forma de entrar con Iniesta ahí moviendo la verdad que quedas encandilado como el Barcelona lo hace muy pocos equipos hacen eso que hace el Barcelona lo hace que y es bueno por los motivos que sea que el portero Alves hizo dos grandes paradas pero sí que es verdad que el lateral ahora ya no te va a buscar nunca al extremo no te lo pega a banda sino que el lateral está en el borde del área y a partir de ahí se teje una araña pero terrible que no te resulta fácil entrar fuiste tú a ver el Barcelona de Atlético de Madrid ahí estuvo bueno vamos a ver el Atlético de Madrid juega juega con seis en el medio del campo ¿es verdad o es mentira? seis tú viste seis ¿no? y el Barcelona entonces el medio del campo comió el aunque el Barcelona tiene mucha calidad y van dominando dominando pero el Barcelona donde tiene que dominar por eso tiene que meter un jugador más en el medio del campo para hacer lo que hacía en una baldosa hacer una una un desmarque un regate y eso estando sin el medio del campo como no lo tiene y estando arriba presionando el Suárez César que meten treinta goles porque tiene al lado aquellos dos porque si está en el oviedo poco más que este metería porque alguien más peleó nos metió en el Liverpool nos metió en todos los sitios en el segundo tiempo estarás conmigo que el Barcelona fue superior al Atlético de Madrid el Atlético de Madrid no salía fue un error Sergio Roberto pierde ahí aquel balón a la altura del área y cómo puede llegar Felipe Luis con ese balón al otro área hay que hacerle falta porque no podían pero aún así siempre no lo ganas hasta el último momento el Barcelona el Barcelona compite compite de forma terrible hasta el último momento el Barcelona que compitió hasta el último momento mira yo yo no soy del Barcelona pero hay una cosa que para mí tengo que manifestarla y que les significa como grandes futbolistas el penalti pitan el penalti y nadie la protesta uy si hagas al revés hay allí yo creo que el Barcelona la perdió de una forma elegantísima elegantísima pedían penalti pero sin armar muy elegante posiblemente por primera vez pero muy elegante no lo sé pero muy elegante su presidente muy elegante su entrenador y muy elegante incluso todos sus futbolistas pero yo creo que por primera vez bueno muy bien eh Jeme dime una cosa eh semifinales de Champions y hay tres entrenadores de los que a usted no le gusta mucho porque han sido futbolistas y han llegado excesivamente rápido arriba ¿no? como es el señor Zidane el señor el señor Zidane sí eh Pep Guardiola y el Cholo eh se están imponiendo ese tipo de entrenadores entiendo o sea que se trabaja poco arriba y se lleva rápido arriba ¿y el otro que llegue? estamos eh Pellegrini sería el cuarto pero el único que no me gusta pues vamos a ver hay uno que usted nombró que llegue a ese Guardiola ese Guardiola entrenó en tercerilla entrenó en tercerilla entrenó en tercerilla aquí el señor lo quiso tener para relojar fíjense fíjense lo que son las cosas de la vida hay que tener suerte ¿entiendes? por eso vamos vamos a comprar un cupón a ver si tenemos suerte pues yo voy a usted va a ir a Bahía Azul evidentemente y ahí ya tiene la suerte si va a Bahía Azul ya tiene suerte no tiene por qué comprar el cupón pero no tiene por qué comprar el cupón mis amigos y yo pero ya ahí ya no compré cupón porque va a Bahía Azul ya que me dicen esos entrenadores pues esos entrenadores están claro calificados si el Atlético de Madrid es un entrenador que tira por los jugadores le falta una figura le falta una figura pero pero es un equipo del 90% sin embargo yo el Madrid creo pues bueno le va a depender mucho del trabajo de Cristiano porque el otro ¿Usted lo ve campeón? ¿Aquí en el Madrid? Sí ¿En Europa? No ¿A quién le daría usted? Y lo va a pasar jodido contra el contra el City ¿Contra el Manchester? Sí ¿Eh? No va muy bien el Manchester va cuarto en la Liga Inglesa Bueno pero yo mire que que digo yo Lo va a pasar jodido ¿Por qué? Porque el City tiene buen equipo muy buen equipo La Liga no lo estaba haciendo bien desde que salió el de Bruyne si le está marcando unas diferencias pero muy bueno ¿Por quién apostaría usted en la final de la en el Champions? Yo me lo jugaría más al al Bayern ¿Al Bayern? O sea el Bayern Atlético de Madrid yo tengo dudas el Atlético de Madrid el Bayern tiene muy buen equipo juega muy bien rápidos fuertes todos pero el Atlético de Madrid está en un momento como tenga un poco suelto ¿Tú que has visto mucho por quién irías en Champions? ¿Por quién apuestas? Hombre yo soy del Madrid no quisiera ser el Madrid pero lo veo pero lo veo bastante difícil sobre todo el año pasado me acuerdo que nos había tocado contra el Juventus y estaba todo hecho ya ya estábamos con la final pero si el Madrid en la final es un enemigo durísimo porque están acostumbrados también es cierto que el año que nos tocó semifinales contra el Bayern y miramos a todo un Bayern con paliza incluida ¿no? y después ganamos al alete ahí en la final un Madrid en la final es un rival prácticamente imbatible es un rival acostumbrado a jugarlas yo opino que sí yo opino que sí y el Madrid el Madrid no suele llegar no suele llegar a las finales sino que las gana como decía Luis el Bayern que juega bien y tal mira a ver cómo superó fue hasta ahora anda muy mal el Bayern anda muy mal no tenía central está poniendo la lava ese que es un jugadorazo al Benfica lo ganó de casualidad en la en la en la previa de Pesca al Oporto también le sacudió en Oporto Cuidadí la Juventus lo eliminó de puñetero milagro ¿eh? de puñetero milagro anda también juega bien hubo una jugada clave allí que efectivamente estaban fuera y Pepe estaba fuera ¿por quién apuestas? ¿por quién apuestas? Kuki yo voy a coincidir contigo también sí que sirva de precedente si el Madrid gana al Manchester que tengo mis dudas Madrid en las finales es tiene una fecha yo he creado de los que los machaca Madrid Madrid machaca cualquiera y desde luego el peor enemigo que podía tener el Madrid era el Aleti yo creo que al Bayern que lo gana bien sí que es cierto que no es buen rival el Aleti es un buen final para una final pero seguramente para una semifinal para un partido a doble partido a doble partido es un rival terrible el partido alfa cuando quieran joder oye las estrellas son para algo una cosa y el equipo no tiene el Lidman hombre eso que no tiene ninguna estrella no, no, no no, no pasa que ahora el Lidman ha habido un gol que le ha fastidiado no hay un buen jugador pero no hay una estrella de nada señores nos tenemos que ir la cita el próximo lunes la hora a las diez y media Jeme gracias por venir gracias por acompañarnos y va cumpliendo usted alguna de sus previsiones como era la del Fútbol Club Barcelona a mi lo que le manda cuando llegue el gobierno no sube entonces yo voy por la calle Jeme pero no hay gente que sube no, digo que si de vez en cuando me tiene loco porque una semana sube y a la otra semana no sube me tiene loco usted con el tema de ese todo el año diciendo los que tienen que jugar no, con el del Barcelona acertó no, los que tienen que jugar ya la tienen ya acertó, acertó hay alguno ya que la tiene depositada algún neño el neño de Lovato y con estos con este equipo similar similar yo quiero que juegue a mi me da igual que diga un delantero bueno pues un delantero pues que juegue que no haya que no haya nadie marcados libre a mi usted me lo pongo Kuki gracias por venir y esperamos que que se cumplan esos deseos de que el Real Oviedo siga siga para arriba que el Oviedo suba aunque el Madrid baje a tercera o sea y eso que siente el Madrid pero primero es del Oviedo Pino esperemos que se cumplan esos deseos de que el Real Oviedo en esos dos próximos partidos al menos tenga buenos resultados sí hombre hay que esperar que tenga los seis puntos si no son los seis y puede ser el cuarto el caso es sumar sí señor señores lo dicho la cita el próximo lunes la hora a las diez y media la repetición viene los martes a mediodía que tengan una muy feliz semana y muy buenas noches ¡Vamos! ¡Gracias!